¡Suscríbete al canal! En el Persepolis, los guerreros Kushan, sedientos de sangre y llegados de oriente, atacaban Persia. Los soldados persas defendieron su tierra a cualquier precio. Ardasir resistía heroicamente, pero sus hombres caían uno tras otro. Anahita reunía sus últimas fuerzas para la batalla. Para Obishka, el general Kashan, la victoria estaba cerca. Aunque, la historia tomó un rumbo distinto. Los siete inmortales eran los mejores guerreros del reino. Uno de ellos se convertiría en una leyenda. ¡Adelante, inmortales! ¡Adelante, inmortales! ¡Anahita! No te preocupes por mí. Todo irá bien. ¡Salva a Persépolis! ¡Te entrené para ello! ¡Ayudaré a mis guerreros heridos! ¡Eh! ¡Deja un poco para los demás! ¡Menolias ha despejado el camino! ¡Sígueme a Sargon! ¡Nos disparan! ¡No te detengas, Sargon! ¡Hay que acabar con esos arqueros Kashan! ¡Yo me ocupo! Su general no estará lejos. Yo me ocupo. Toma, la necesitarás. El Rashabar, ¿verdad? Tu vida acaba aquí No si la tuya lo hace primero La muerte ha venido a por ti El poderoso Simorg, protector de Persia, nos abandonó hace tiempo Pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación Descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino Hace 30 años El pájaro divino Simorg honraba mi hombro Demostrando que confiaba en mí para guiar a nuestro pueblo Hoy, yo, Tomiris, reina de Persia Alabo vuestro valor y lealtad, inmortales Baram, tus fuerzas y tú habéis salvado una vez más al reino ¡Hassan, príncipe de Persia! Un paso al frente, Sargon En todas las calles de Persépolis se cantan tus hazañas Acepta este fajín real como una muestra de gratitud Sargon, el Rashabar, el viento negro que arrasa con todo a su paso Yo no elegí ese nombre No tienes de qué preocuparte No doy ningún crédito a esas supersticiones Los vientos también transportan las semillas de las futuras cosechas Es un verdadero placer conocerte, Sargon Gracias, príncipe Hassan Dejémonos de títulos honoríficos y conozcámonos en circunstancias menos formales Como quieras, Hassan Estoy orgullosa de ti, Sargon Yo derroté a Ubiska Pero ambos salvamos Persépolis ¿Eso crees? Han muerto miles en el campo de batalla No nos quedan suministros Persia sobrevive a duras penas Los Kashan sin duda volverán ¿Consideras eso una victoria? Yo dejé que el orgullo se me subiera a la cabeza El viaje de un guerrero siempre está en progreso Y cuando ya no queda nada en el camino El guerrero se pregunta ¿Qué hay en el extremo de mi espada? Lo sé ¿Ya sabes la respuesta? No la descubriré esta noche Tal vez un trago ayude Ven con nosotros Gracias Pero tengo otros asuntos que atender Tienes lo necesario para convertirte en uno de los mejores, Sargon Lo sé Solo hay que verme Y haz caso a Varam Te mantendrá en el buen camino Creo Que el príncipe Hassan podría ser mi hijo Orot, no digas tonterías No se parece en nada a ti Es que ha salido a su madre Orot, no eres su tipo ¿El tipo de quién? Ah, al fin el chico ha decidido venir con nosotros El héroe del día La nueva mascota de la reina Así que ahora Te juntas con la aristocracia ¿Eh? O comercias con tus espadas Para convertirte en sátrapa Reíos todo lo que queráis ¿Quién ha matado a un general esta noche? No los alientes, Sargon Eso quiere decir que los has impresionado Tienes razón Estuviste impresionante Si quieres hablar más tranquilamente No estaré lejos Te seguirás acordando de nosotros Ahora que eres famoso Intento mantenerme humilde Y descubrir qué hay en el extremo de mi espada Anda Parece que Anahita te ha hecho pensar con claridad Más o menos A su manera Es increíble lo que hiciste Deberías estar orgulloso Todos lo estamos Uno de los nuestros mató al general Gashan Impresionante Eres el orgullo del León Blanco Vaya panda de inmortales Siempre habéis estado destinados a hacer grandes cosas Y ni hablemos De la valentía de Sargon Hemos hecho de la ciudad un lugar seguro La gente vuelve a estar en paz Todo esto es muy bonito ¿Pero podemos ir a celebrarlo ya? Nuestro sitio habitual nos invita a comida y bebida Varan, ven con nosotros No me lo perdería Varan, han secuestrado al príncipe Hassan ¿Secuestradores? Seguro que siguen en el palacio Ponte al frente, Sargon Puede que hayas sido el último en hablar con él Hay que encontrar al príncipe Hassan Anahita ¿De qué va todo esto? No entran mis planes matarte, Sargon No te metas Aparta de mi camino ¿Qué ha sido eso? Es un niño Te encontraré, Hassan Esa técnica de espada no es una floritura Anahita ¿Qué está pasando? Sargon, ¿quién era? Me pareció ver a Anahita ¿Está implicada? Sí Lo está Sin duda Varan, reúne a tus fuerzas Debéis ir al monte Kav de inmediato en busca del príncipe Hassan Ardashir y sus soldados están de camino Necesitamos ayuda Nos fallaremos, majestad Traedlo Traedme a mi hijo La vieja ciudad Babela Anahita llevó al príncipe Hassan más allá de estas puertas No comprendo por qué Anahita ha hecho algo así Sargon Tú la conoces mejor ¿Qué opinas? No tiene ningún sentido Siempre ha sido leal Quiere tomar el poder para ella ¿Qué intentas decir? El Simorg ha desaparecido Pero ese dios tan poderoso vivía en el monte Kav y puede que siga ahí El Simorg siempre ha nombrado a los futuros reyes y reinas Puede que Anahita desea recibir la bendición del Simorg ¿Pero por qué secuestrar al príncipe Hassan? Lo necesita Las puertas del templo del Simorg solo se abren para los miembros de la familia real Ha perdido la cabeza Nunca conseguirá la bendición del Simorg así No podemos saberlo El Simorg podría estar debilitado En cualquier caso El príncipe Hassan está en peligro Lo matará cuando ya no le necesite Inmortales Seguidme Ayudaremos a Ardashir y encontraremos al príncipe Espérame aquí Tranquilo No tardaré El monte Kav La más sagrada de las montañas ¿Ya habíais estado aquí? No Pero he leído sobre este lugar Aquí se alzaba el palacio del rey Darius Religión, medicina, astrología, geometría, álgebra Todo el saber se reunía en este lugar y todos podían acceder a él El monte Kav albergaba una gran ciudadela del conocimiento El orgullo de toda Persia ¿Y? ¿Qué ocurrió? Nadie sobrevivió para contarlo Y pensar que el príncipe Hassan está atrapado en todo esto A saber qué nos espera ¿Qué brujería es esta? Soy una guerrera No una hechicera Se ha detenido en plena caída Es como si el tiempo se hubiera detenido No bajéis la guardia El príncipe no estará lejos Algo no va bien Procedamos con cautela Claro, Menolias Puedes correr de sombra en sombra Como una limaña asustada Hablo en serio, Orod En este lugar hay una presencia extraña Yo también la siento Solo hay una forma de averiguar qué pasa Entonces vamos No, 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 no Baram Es Asad Un hombre de Ardashir Por el estado del cuerpo murió hace tiempo ¿Cómo es posible? Si saliera un poco antes que nosotros Aquí no somos bienvenidos No bajéis la guardia Encontraremos al príncipe y a Anahita Vamos al este No iremos juntos a ninguna parte Solo me retrasarías Ve por tu propia cuenta ¿Qué estáis haciendo aquí? Este lugar es demasiado peligroso para una niña No te preocupes por mí Conozco la ciudadela mejor que nadie Me sé todos los rincones Incluso voy a lugares donde otros no pueden He charlado y discutido con todas las criaturas Y conozco todos los árboles de este lugar ¿Cómo este? ¿Son todos así? Estos árboles son especiales Se llaman guac guac Poseen el azra más puro Así que solo tienes que ponerte bajo sus hojas Cuando necesites recuperar fuerzas En el monte Kaf hay muchos árboles guac guac Oye Dices que conoces bien este lugar Estamos buscando a unos soldados como nosotros Nuestro príncipe está en manos de Ana Una general ¿Has visto a alguien así? ¿Un príncipe? Hace muchísimo tiempo que en este lugar No se ha recibido la visita de ningún príncipe Solo te he visto a ti Bueno Si has perdido a tu amigo en el monte Kaf Vas a necesitar un ojo del errante ¿Qué es eso? Un objeto muy antiguo y poco común Toma Es para ti Adelante Pruébalo Gracias señorita No sé cómo te llamas Me llamo Fariba Yo soy Sargon Guerrero de los inmortales Oh Suena muy interesante Bueno Sargon Seguro que nos volvemos a ver en el monte Kaf Compartiré mis descubrimientos contigo cuando pueda Pero necesitaré cristales del tiempo ¿Cristales del tiempo? Bienvenido al monte Kaf Llevada al príncipe a la puerta del Simorg ¡Anahita! ¡No le hagas daño! Si quieres recuperar al príncipe ¡Ven a buscarlo! ¡Anahita! Anahita estaba aquí Está llevando a Hassan a la puerta del Simorg Quizá Arthaban tenga razón y quiera hacerse con el trono ¿Y esa cosa de ahí arriba? ¿Qué es? No lo sé Pero debemos destruirla para llegar a Hassan y Anahita Desde tan lejos Ninguno de los dos podrá conseguirlo Quizá Menolias pueda ayudarnos Varam lo envió al este para investigar el bosque Intentaré encontrarlo Bien, buscaré otro modo ¿Te trae por aquí, viajero? Mis aliados y yo buscamos a una Una traidora Entonces tú y los demás también estáis atrapados aquí Han pasado muchos viajeros por el Monte Calf Muchos se perdieron en las redes de la maldición del tiempo Ve con cuidado, guerrero La muerte y la desgracia vagan por la ciudadela Estoy acostumbrado a la muerte Hasta los guerreros más valientes deben estar preparados Toma esto Sus propiedades únicas te ayudarán Ten en cuenta que son muy valiosos Y solo pueden cambiarse en los árboles guac guac Los usaré bien, Arthaban Sargon, Varam vio a los guardias de Anahita y fue tras ellos Yo no puedo continuar En este lugar, el tiempo fluye de forma distinta La mente me juega malas pasadas No puedo distinguir lo real de lo imaginario Arthaban Gracias por ser sincero conmigo No me rindo aún Estoy dispuesto a servir hasta exhalar mi último aliento Al fin y al cabo, si las lealtades de Anahita han cambiado Me temo que necesitarás un compañero de entrenamiento Hola Hola ¿Nunca habías visto un árbol guac guac? Los he visto por el camino Pero es la primera vez que hablo con uno No No, no soy un guac guac Solo vivo en él En la ciudadela hay muchos árboles guac guac Sus ramas no sirven de refugio Y a los viajeros también os resultan de gran ayuda Sí, ya me he dado cuenta Estos árboles siempre han estado aquí Desde el inicio de la vida Sus profundas raíces se nutren del azra primigenio Que vibra dentro de todas las cosas Ahora El bosque sufre En medio de la maldición Una criatura venida de otro lugar Está causando más desgracia y desolación Toma esto Lo necesitarás Lo necesitarás Horod Menolias no está contigo Decidimos separarnos ¿Por qué? Es extraño Me he encontrado Con otra versión de mí mismo Un guerrero Que era como yo ¿Qué estás diciendo? Aquí no sois bienvenidos ¿Qué ha sido eso? ¿Alguna bestia demasiado asustada para mostrarse? Eso es ¿Dónde se habrá metido? Quiero una pelea de verdad Buena suerte, Sargon Intenta no volverte loco Menolias ¿Estás vivo? ¿Y eso te sorprende de algún modo? Encontré tu arco Diferentes posibilidades Que se despliegan a la vez Es preocupante Pero al menos sé que mi arco está en buenas manos Anahita está llevando a Hassan a lo alto de la ciudadela Ajá A la puerta del Simorg Antes de que se me olvide Mi arco tiene una doble función Échale otro vistazo Nos vemos arriba Un mortal Que busca algo fuera de su alcance Y de su control ¿A quién sirves? Me pregunto ¿Me conoces? De vez en cuando observo el mundo de los humanos Me llamo Sargon Sirvo a Persia como uno de los inmortales ¿Has dicho inmortales? Interesante Pues inmortal Inmortal Te encuentras ante una verdadera inmortal Kajima Diosa y herrera de los dioses He forjado sus mejores armas ¿Has forjado armas para los mortales? He servido a mortales en alguna ocasión La espada del rey Darlas fue uno de mis mejores trabajos Algunos mortales valen la pena No sabía que en el monte Kav Caminaran entre los humanos Los dioses y las diosas Así era La maldición lo cambió todo Algunos dioses desaparecieron en otros siglos del destino Pero yo me queme Soy una de las afortunadas Mi fragua me protegió de los caprichos del tiempo En cualquier caso Ya nada es lo mismo ¿Volverías a forjar para un mortal? Podríamos llegar a un acuerdo A cambio de unos cristales del tiempo Debes entender Que a pesar de la extensión distorsionada del tiempo La vida de los mortales es insignificante Simple mortal Tu vida acaba aquí Ya me lo han dicho antes ¡No! 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 ¿Hay alguna señal del príncipe? Nada de nada. Y eso que llevo ya tres días explorando la zona. ¿Cómo que tres días, Ardavan? Pero si hemos llegado hace solo unas horas. Horas para ti, días para mí y años para los hombres de Ardhasir. No os paséis con el príncipe. Anahita, te conozco. Eres leal a la corona. ¿Por qué haces esto? Aún queda un largo camino. ¡Esperad! Conozco ese Azra. ¡Anahita, detente ya! ¡Ida por él! Acabo de ver a Hassan y Anahita. Estaban sobre nosotros hace un momento. Entiendo. Deben de haber ido hacia el oeste. Qué raro. Este lugar es un laberinto. Pero siento como si ya hubiera recorrido este camino. Varam, ¿estás bien? Sí. No te preocupes. Toma esto. No quiero perder a nadie en este lugar. Sigue el camino a la puerta del Simorg. Nos vemos arriba. Por fin estás aquí. ¿Nos conocemos? Hemos coincidido varias veces. Tanto en el pasado como en el futuro. Disculpa, anciano. Pero no tengo tiempo para esto. ¿No tienes tiempo? Exacto. No tienes tiempo. Ninguno de nosotros lo tiene, Sargon. ¿Cómo sabes mi nombre? Tú no tienes tiempo, yo no tengo tiempo, nadie tiene tiempo. Camina, Hassan. Y no hagas nada extraño. No quiero hacerte daño. Sargon, escúchame. Hassan se viene conmigo. Hazte a un lado, Sargon. Yo me ocupo. Gracias, Varam. Anahita, ríndete, por favor. ¿Varam? ¡No, ama! ¡No! ¡Khazan! Anahita, ¿qué escondes? ¿Cómo te atreves, Varam? Has matado a nuestro príncipe. ¿No tienes honor? Honor, deber. No tenemos todo sangre en las manos. ¿Qué te hace diferente? Yo no ansío el trono, ni me aprovecho de los inocentes. Mientras viva, la corona nunca será tuya. Así sea. Anahita, vete de aquí. ¿Por qué el príncipe? Hassan no era más que un peón. ¿No confías en mi juicio? Así que de verdad quieres el trono. ¿Y qué harás al respecto? Justo lo que me enseñaste. ¡Has sido tú, Sargon! ¡Vamos! 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 Tu ira es más afilada que tus espadas, Sargon. Hay una primera vez para todo. Tus esfuerzos son inútiles. Nada de lo que hagas podrá detenerme. Borraré cada capítulo y cada palabra de tu historia. Puedo deshacerlo todo. Los dioses me eligieron. Soy el rey legítimo. Acepta. Todavía puedes cambiar de opinión, Sargon. Lo he hecho. Es un arma que se alza para servir a Persia. Es el mayor de los honores. Recuérdalo, Sargon. Soy Sargon. He venido a desafiar al León Blanco de Persépolis. ¿De qué zanja has salido, Chucho? Bajad las armas. ¿General Nate? Retírate. O te hará pedazos. ¿Y dónde deberíamos arrojar tu cadáver, joven? Podéis dejarme en la ribera de Laras o en las llanuras de Yast. A mí me da igual. ¿Qué te trae por aquí, joven guerrero? La gente dice que eres el mejor guerrero de toda Persia. Vengo. A demostrar que se equivocan. Bien, entonces. Reconozco que eres valiente, Sargon. Lo admito. Y la valentía es lo que nos convierte en inmortales. ¿Cómo puedes ir vivo? Ibaran. ¿Cómo pude equivocarme tanto? Kais. ¿Dónde está Leila? ¿Qué hay en el extremo de tu espada? En este caso, el suelo. La ira te ciega, Sargon. ¿Hassan ha muerto? Los inmortales han fracasado. ¿Victoria? ¿Fracaso? ¿Es necesario dar un nombre a cada encuentro pasajero de tu viaje? ¡Eh! ¡Dame el ojo! ¡Es mío! ¿Otro? Somos uno y el mismo. Solo que yo elegí un camino distinto. No lo entiendo. El tiempo ya no fluye como un río. Es un mar embravecido en el que todos los destinos se entrelazan. Intenté encontrar al príncipe Fassan. Pero el monte Kav saca lo peor de mí. Has encontrado los poderes del Simorg. Yo puedo salvarnos a todos. ¡Dámelos! No. Ya tuviste tu oportunidad y fracasaste. Puedo hacer lo mejor que tú. ¡Dame tus poderes! ¡Dame tus poderes! No eres el único que se ha hecho con los poderes del Simorg. Pareces fuerte, pero aún no lo suficiente para salvar a un amigo. ¿Aún? ¿Qué quieres decir? Oh, ahora sí tienes tiempo para mí. Oh. ¿Tienes el valor y la inteligencia necesarias para salvar a tu amigo? Hassan se encuentra en una línea temporal del pasado. ¿Hay alguna forma de salvar a Hassan? Cuéntamela. Haré lo que haga falta. De acuerdo. Te lo diré. Pero tendrás que enfrentarte a alguien con un alma oscura. Un alma tan oscura y peligrosa que se deleita en el caos. ¿Cómo la encuentro sin el ojo? ¿Qué ojo? ¿Tienes dos? Mi orbe. Prisma. El ojo que robaste. Ah, eso. Lo has tenido todo el tiempo. ¿Eh? Pero, ¿cómo? Eh, te enseñaré dónde vive el mal. Ni un paso más, Sargon. ¿Nos traicionaste? ¿Qué estás diciendo? Dime la verdad. ¿Mataste al príncipe Hassan? ¿Qué? ¡No! Baram lo hizo. Nate, jamás te mentiría. ¿Dónde está Anahita? No lo sé, Nate. Yo no maté a Hassan. No se puede mentir cuando se está enfadado. Es que... Baram nos contó otra historia. El príncipe Hassan ha muerto. Sargon lo mató. Vaya. Hay que tener agallas. Baram, eso no tiene ningún sentido. Ni yo mismo me lo creo. ¿Dónde está Sargon ahora? Huyó con Anahita. Se ha aliado con su mentora. Sin el príncipe. Persia está amenazada. Si hay alguien apto para liderar, eres tú, Baram. ¿Qué hay de la reina Tomiris? Hambre, sequía, sufrimiento, ataques, Kashan. Ha tenido 30 años para demostrar su valía. No puedo liderar sin vosotros. Pero juntos podemos restaurar Persia. Mi arco es tuyo, Baram. ¿Ah? Sí, 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 Persia, el pueblo. Pero, ¿qué hay del chico? Me duele decir esto. Pero Sargon no debe interferir. Baram, ¿a dónde quieres llegar? Hay que detener a Sargon y a Anahita. Se hará lo que sea necesario. ¿Estáis de acuerdo con esto? Lo estemos o no. Ha llegado el momento de hacerle cambiar de opinión. Encontradlos. Por supuesto. Todos lo creyeron. Menos yo. ¿Y... Artaban? Él siempre ha creído en ti. No puedes quedarte aquí. Sé que Radjen viene a por mí. Entonces... Es el fin de los inmortales. Ahora luchamos entre nosotros. El final aún no está escrito. No te detengas. Ni mires atrás. Sargon, ¿estás? Rayos y centellas. Aún no estás preparado para entrar en el foso de las arenas eternas. Necesitarás más poder del Simorg para romper el sello del foso. Para conocer al alma más oscura y hacer un trato para salvar a tu amigo... Debes demostrar valor e inteligencia. ¿Valor e inteligencia? Escucha con atención. Entre los árboles se esconde una amenaza. Un camino inquietante donde el valor es tu coraza. Secretos aguardan bajo el ramaje. Desentrañables solo si muestras coraje. Un laberinto, hogar de todo conocimiento. Sus sinuosos pasillos llevan al desciframiento. Con astucia y orientación, llega el entendimiento. Demostraré que soy capaz de salvar a Hassan. Tal y como pensaba, tienes determinación y motivación. Usa el chisme ese del ojo para encontrar la siguiente pluma del Simorg. En cuanto a mí, no quiero estar aquí cuando se desate el infierno. ¿Qué quieres decir con se desate el infierno? Aunque me gustaría verlo. Buena suerte, Sargon. Estoy feliz de que puedas verme. ¿Conoces a mi padre? No, pero tú me resultas familiar. ¿Cómo te llamas? Baram. Baram. Ah, vaya. Este lugar, los escalones, los caminos, todo me resulta familiar. Pero todo está roto y es extraño. ¿Es real? Es un lugar real que ha caído bajo una maldición. ¿Estoy maldito? No sé, pero no te preocupes. Encontraremos las respuestas. ¿Y tú, viajero? ¿Cómo te llamas? Sargon. Me encanta tener un amigo, Sargon. No te marches tan pronto. Siempre necesito nuevos siervos. No te marches. Gracias, joven mortal. Me has salvado la vida. Me gustaría mostrarte mi gratitud, pero no puedo. ¿Qué quieres decir? Has triunfado sobre mil enemigos. Sin embargo, hay un lugar dentro de ti que está fuera de tu alcance. Un lugar secreto que no puedes evitar eternamente. Solo tú puedes abrirlo. Gracias de nuevo, Sargon. El bosque y el árbol de Soma están a salvo. Ahora puedo volver a mi apacible vida bajo sus ramas. Espero que te guste el peligro, Sargon. La deidad que está atrapada en este lugar es más que malvada. No me importa. Si esta criatura... Eizdaha. Si Eizdaha protege el secreto de la segunda oportunidad para salvar a Hassan, entraré. Ningún mortal ha entrado nunca. Solo debes seguir adelante si estás seguro, Sargon. No me importa. No me importa. No me importa. No, 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 no. No, 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 no. Ambos de sangre real. Uno pierde la corona, otro devora a un dios. Vengo a salvar a un príncipe. Si en serio, te lo enseñaré. Busca y encuentra a los cuatro guardianes celestiales. Oblíjales a concederte un momento en todo el tiempo y el espacio. Elige bien, pequeño mío. Satevis, el guardián del sur. Es el que se encuentra más cerca. Es el que se encuentra más cerca. Es el que se encuentra más cerca. Un momento cambiado para siempre. Una pluma del Seaborg. Adelante. Córala. El fin está por llegar. Dicha eterna, al fin. El éxito está cerca, pequeño. Es el que se encuentra más cerca. Lo que se encuentra más cerca. No. El granito está cerca. El granito está cerca. Lo que se encuentra más cerca. Otra vez tú, tenías razón. Eistaha me mostró una forma de salvar a Hassan. Sus maldades no tienen límite y una de ellas es imperdonable. Una historia que ni siquiera quiero recordar. De entre los dos, pensaba que tú eras el tonto. Pero me equivocaba. Ambas cosas pueden ser verdad. Me has ayudado mucho. ¿Cómo te llamas? Llámame Alkaara. Gracias, Alkaara. Anahita. Sargon, tu espada era más afilada que la mía. Debí prepararme mejor. ¿Por qué secuestraste al príncipe Hassan? Seguí las órdenes de la reina Tomiris. Puedo contarte el motivo, pero antes debo acabar mi misión. Tu misión le costó la vida a Hassan. No hace falta hurgar en la herida. Fui leal a más no poder. Nunca me enseñaste a afrontar una derrota así. Pero encontraré la forma de arreglar esto. Nadie sobrevive tras enfrentarse a Varam. Hay una primera vez para todo. ¿Has dicho que puedes arreglar esto? ¿Qué piensas hacer? Aún no sé si funcionará. Pero tengo que intentarlo. Pues déjame ayudarte. Ya no puedo fiarme de ti. Lo entiendo. Supongo que esto es una despedida. Adiós, Anahita. No está mal, chaval. Has conseguido llegar hasta aquí. Se enfrentan dos inmortales. Y no hay nadie para verlo. Acabemos con esto. Yo, Oro, Señor de la Tormenta, desafío a Sargon, el traidor. Muéstrame el verdadero espíritu del Razabar. ¡Azabar! ¡Vá, Kamut! He ahogado al Bajamut del Mar Caspio. Cruzado el Infernal Puente Simbad por una. Apuesta. He aplastado a Hércules. Y nadie ha escrito canciones. Pero tú... Tú me has ofrecido la más gloriosa de las luchas. ¿Mataste a Hassan? ¿Tú qué crees? No luches contra la corriente. Aprende a navegar en la tormenta, chico. Te echaré de menos, hermano. Acogimos y convertimos en inmortal. Varam pensó que tenías futuro. Te volviste en nuestra contra. Varam está abriendo una brecha entre nosotros. De algún modo, le hiciste un favor a Persia. ¿Qué intentas decir? Hambre, sequía, malestar entre satrapías, la pérdida de soldados persas. El linaje de la reina Tomiris no es digno de gobernar. El pueblo merece algo mejor. El pueblo merece a alguien como Varam. El León Blanco es el único que puede restaurar el orgullo de Persia. Recupera la razón, la dignidad y el propósito, Sargon. ¡Espera! ¡Menolias! ¡Menolias! ¡Baja el arco! ¡Escúchame! ¡Varan mató a Hassan! No creeré en nada de lo que digas. ¿Cómo puedes decir eso? ¡Varan está traicionando a Persia! Nosotros luchamos para que algún día otros no lo hagan. Varam es el rey que acabará con todas las guerras. Un rey no mataría a sus súbditos. Ayúdame a detenerlo. Varam tiene un ideal más grande que tú y que yo. ¡No! ¡No me dejas alternativa! ¡No me dejas alternativa! ¡No me dejas alternativa! ¡No me dejas alternativa! ¡Beas alternativa! ¡Oh, tú ول Forces! ¡No me dejas alternativa! ¡No me dejas alternativas! ¡No me dejas alternativas! ¡Cállate! De verdad, no quería llegar a esto. Me aferraba a este arco porque soy débil. Un auténtico guerrero no necesita armas. Yo nunca quise esta pelea. Yo tampoco, Sargon. No. 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 Nojes. No. Símorg ya no existe. Sus poderes son míos. Y solo míos. ¡Gracias! Hijo mío, te ganarás la bendición del Seaborg. Entonces, siguiendo la tradición, revelaré tu nombre real. ¡Oh poderoso Seaborg, protector de nuestro pueblo! Yo, Darius, vengo a presentarte a mi hijo. Si lo consideras digno, algún día mi hijo será rey. El reinado de la casa de Darius ha terminado. Tomiris, ¿qué es esto? Tomiris, ¡no! ¡Vive! Bagram, tienes que vivir. Eres el príncipe legítimo. Esos títulos absurdos son cosa de humanos. He dejado atrás vuestro mundo. El Seaborg ya no existe. Es mi deber sagrado recuperar sus poderes. Pues aquel que los empuñe será igual que un dios. ¡Has perdido por completo la cordura, Baram! Estos poderes me pertenecen por derecho. Esto no ha terminado, Sargon. ¡Panajita! ¿Por qué nos traicionó? Nunca lo hizo. Pero eso ya no importa. Era dura con nosotros. Y aún así, sacrificó su vida. Sé lo que estás pensando. ¿Qué ves en el extremo de tu espada? Creo que ya lo entiendo. No. Acaba de pasar. Hasán, tengo algo que decirte y necesito que me creas. Sargon, eres el único en quien confío ahora mismo. Tomiris, tu madre, asesinó al rey Darius. Usurpó el trono. El Seamorg nunca se posó en su hombro. Hasán, yo lo siento. No lo sientas. Nunca me pareció que llevara bien su título. Ni que fuera tan maternal. El pueblo sufrió durante 30 años sin el Seamorg por su culpa. Siento lo de tu mentora, Anahita. Me dijo que seguía órdenes de... Tomiris. Manipuló a Anahita para que complaciera sus deseos. Del mismo modo que me obligó a mantener las apariencias. ¿Pero por qué secuestrarme? Y... Hay algo más. Te escucho. Baram es el hijo del rey Darius. ¿Por eso... ¿Intentó matarme? ¿Por venganza? Lo único que sé es que todo esto ha revelado la verdadera identidad de Baram. Puede que Baram sea el heredero legítimo, pero es demasiado peligroso. Tenemos que detenerlo. Tienes razón. Lo más importante es proteger al pueblo. Puedo ayudarte con lo que he aprendido a través de los escritos y las leyendas. Baram habló de recuperar los poderes. Eso quiere decir que va detrás del corazón del Seamorg. Está en la puerta del Seamorg. Pero para acceder necesitarás la llave de los reyes, que está en la Torre del Silencio. Entonces debo ir a por ella. Hassan, me estás ayudando más de lo que imaginas. Buena suerte, amigo. Aquí estás otra vez. Sargon, mi padre. Veo su rostro. Me veo a mí mismo. Allí, de pie. Mi padre. Está muerto. Lo asesinaron. Lo siento, Baram. Y... Sé lo del otro. Sargon, me dijiste que controlara mi poder y lo hice. Pero el otro yo no aprendió. Se perdió. Cada uno debe recorrer su propio camino. Las decisiones que tomamos a lo largo de nuestro viaje determinan quiénes somos. Pero, Sargon, yo no tengo ningún camino. Salto por el tiempo, pero sigo siendo un niño. Soy un viajero que puede saltar. Y, sin embargo, sigo atrapado en el mismo sitio. Quizá no, Baram. Quizá haya un camino que no puedas ver todavía. Uno mejor. Padre, han pasado 30 años y sigo estando perdido. Necesito que me guíes. Ojalá supiese qué adversidades afrontaste. Ojalá tuviese tu coraje. Espero ser la mitad de buen rey que tú. Ojalá pudieras verme ascender. Sargon, ¿vienes a presentar tus respetos? Estoy aquí por ti, Baram. Los reyes no tienen amigos y tú no vas a darme tus poderes. ¿Qué opciones tenemos? Siempre estamos en el camino del otro. Entonces sé que me encontrarás de nuevo. Recibo la sangre de un traidor. Rey Darius. Sabía que llegaría este día para lanzarme de nuevo proteger a mi hijo. Ahura Mazda, dame fuerza para derrotar a aquellos que desean derrotar a Persia. Si estamos con la justicia, concedeme a Tal el fuego sagrado. no interferirás en el destino de mi hijo. mi derrotar estaba escrita. mis cumplidos. Mi libertad ganada. Rey Darius, sé lo que os ocurrió a vos y a Baram. Lo que hizo Tomiris fue una atrocidad. Salva este mundo, salva a mi hijo. ¿Cómo voy a salvarlo? Que los dioses se apiaden de vuestra alma, Rey Darius. Sargon, la corrupción de este lugar te consume. No es este lugar, Neid. Son los poderes. No están hechos para simples mortales. ¿Dones que también son una maldición? Entonces déjalos. No tengo alternativa. De lo contrario, ¿cómo podré enfrentarme a Baram? No hay otra forma de acabar con esto. Me acabo de dar cuenta de que de todos los caminos de Sargon puede que este sea el único que todos compartimos. Hablas del camino. ¿Cuál es el mío? El camino de cada uno es como el ciprés de Abarkur. Un único tronco, una vida te ha traído hasta este amanecer. a lo largo de tu camino se ha ido esculpiendo el pasado, que es único. Ahora hay mil ramas delante de ti. En cada rama hay mil frutos y en cada fruto mil semillas. Una de estas semillas será tu camino. Te admiro, Sargon. No necesitas la ayuda de Artaban ni Nate para llegar hasta aquí. Entonces todo se desarrollará en la cima del Montecaf. Teniendo en cuenta lo que busca Baram, ya estará en el salón de la adivinación. Tengo que detenerlo antes de que absorba el corazón del Simorg. Y en las manos equivocadas, ese poder podría destruir Persia. Las plumas del Simorg. Tengo algunas. Sé que no están destinadas a alguien como yo. El linaje no lo es todo. Sino tus acciones. Mira cómo ha cambiado Baram. Tienes que derrotarlo, Sargon. Primero intentaré salvarlo. Puede que sea la última vez que nos veamos. Sargon, la valentía es lo que que te convierte en inmortal. El destino de Persia está en tus manos. Baram. Mi padre te dio la llave del palacio, ¿verdad? Entonces, puedes entrar en el salón de la adivinación. Prepárate para enfrentarte a mí, el yo adulto que ha perdido el control. ¿Has visto a tu yo adulto? Solo sé que está ahí y que no quiero ser como él. Sargon, sigue siendo mi amigo, ¿verdad? Tiene que haber algún modo de salvarlo. Lo conseguiré. No me rendí contigo y no me rendiré con él. he perdido demasiado para volver a confiar en el Simorg. Ya no puedo creer en un dios tan cruel. El corazón del Simorg. Si combináramos nuestros poderes, imagina cuánto bien podríamos hacerle a la humanidad. Baram, ningún humano está destinado a manejar ese poder. Yo no soy un simple mortal. Soy el primer inmortal. Sargon, tienes que entenderlo. Los poderes del Simorg me han mostrado el futuro. He visto el reino envuelto en llamas y al pueblo sufriendo sin razón. He visto desaparecer Persia corrompida desde dentro. Podemos detenerlo, Sargon. Podemos construir un mundo libre de engaños, mentiras y debilidades humanas. Ayúdame a salvar Persia. Dame tus poderes. No. soy el tiempo y el espacio. Soy la creación. y crearé un nuevo imperio perfecto. Baram, Baram, no. Deberías haberte unido a mí, Sargon. deberías y Baram ha arrasado con todo. El monte Kaf. Resípolis. No queda nada. No hay inmortales. No hay nadie. Solo queda el vacío. Poderoso Simorgh, fuiste tú quien me dio la vida una y otra vez. ¿Por qué me elegiste a mí y no a los otros? No estoy seguro de entenderlo. Siempre me acompañan. No puedo derrotarlas. Y si es muy tarde. Ahora ya no existo. No pude detener a Baram. Baram no es mi enemigo. Todavía puedo salvarlo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No puedes derrotar a un dios, Sajon. Tampoco puedo unirme a ti. ¿Te resistes a lo inevitable? No, este es mi camino. Es la única manera. Me darás lo que es mío. Se acabó. No. Estoy aquí para salvarte de ti mismo. No. Aprende a navegar en la tormenta, chico. Un auténtico guerrero. No necesita armas. Entonces deseo estar allí, donde los inmortales volvamos a ser amigos. No. 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 Los poderes del Seamork nunca fueron nuestros. Es el final. Lleva las semillas de la esperanza a toda Persia. ¡Maram, no! ¡Maram, no! ¡Maram, no! ¡Maram, no! ¡Maram! El príncipe ha vuelto. Es el príncipe. Lo has conseguido. Yo lo he conseguido. El príncipe está vivo. He visto al Simic. Persia está a salvo. El príncipe está vivo. Aquí está el príncipe Hassan. Los inmortales han triunfado. La historia te recordará que nuestros caminos coincidan. Majestad. Ya no más. Sargon, has traído al Simorgh de vuelta. Un triunfo digno de un rey. No necesito que me halaguen. Mis espadas servían a la corona, pero en el monte Kaf se llenaron de sangre con la verdad. Oroth, Menolias, Rathien, Anahita, Baram, todos han muerto. Un pequeño precio que pagar para asegurar mi linaje. Hace 30 años, el rey Darius fue asesinado. Dejaré que confieses esa historia. Sargon. ¡Mirada a nuestra reina! Hay algo que no nos está diciendo. ¡Por el rey Darius! ¡Sargon! ¡Por el pueblo! Chac desperdose! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!